¡Vamos! 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 Mi beso de la esperida, lejemos, toma y baja Solendo junto a la mar, el tiempo de mi marfina Imposible mi herida, la placera bella nace El destino maldita y duele, sus palabras se ilumin ¡Vamos! Amor de mí, no sé me voy a ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!